1.715 armas han sido incautadas por la policía en lo que va de 2017. Al menos el 10% es de artefactos explosivos. Muchos de ellos son de gran impacto, es decir, que pueden causar mucho daño a la población y podemos destacar que sobresalen 67 granadas fragmentarias que son de fabricación industrial y que son de alto poder explosivo. Algunos de ellos fueron presentados con participación del vicepresidente de la República. Del informe destacó un buen número de explosivos simulados. La mayor cantidad de granadas que hemos encontrado a nivel de país son las granadas industriales, que son M67. Sin embargo, este año ya tenemos 14 de este tipo de granadas en diferentes hechos que han aparecido. Además señalaron un incremento en la incautación de armas largas. Hemos incautado 171 fusiles más que el año pasado. Eso implica en porcentajes 148 por ciento más que el año pasado. En cuanto a las escopetas, 277 han sido decomisadas a delincuentes. Las autoridades apuntan a que muchas son hurtadas a personal de seguridad privada. Hay una buena cantidad de denuncias que se reportan como escopetas que han sido extraviadas, robadas o hurtadas. Muchas veces esas escopetas son robadas cuando los vehículos que comercializan productos varios entran a algunas colonias y son interceptados y son sustraídas. Dicen que otra manera de obtener armamento para las estructuras delincuenciales es el ingreso ilegal desde otros países. Comienzan a ingresar producto de que tenemos una cantidad de pasos ciegos en las fronteras de nuestro país. En su mayoría han sido pistolas, ¿verdad? Esta vino de Guatemala y ha sido incautada en la zona de Soyapango a un pandillero. De igual forma, el día de antier se incautaron otras armas de esta naturaleza provenientes de Guatemala a una mujer que también las estaba trasladando, que está vinculada con la pandilla MS. De acuerdo con la policía, el 83% de los homicidios se cometen con armas de fuego. De las decomisadas en 2017, más de 300 han sido utilizadas en asesinatos y seis para ejecutar extorsiones. Con imágenes de David Clara, para El Noticiero, Adriana González.